Y usted fue, usted fue esclavo, usted sabe lo que le viene Y usted está oyendo ahí los caballos que vienen y suena y el ruido Y el odio y el rencor Y cuando usted mira a los lados hay montañas, no hay para donde coger Y cuando hay que mirar al frente hay un mar Pero ahí mismo, la mano poderosa de Dios ¡Gloria! ¡Ábrese mal! ¡Oh, gloria! ¡Oh, samba, chima, samba! ¡Esto no es cuento, hermano! ¡No le estoy haciendo un cuento! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Comienzan a caminar en seco A caminar en seco La Biblia no lo dice, pero yo lo voy a decir Pero es mi idea Porque a usted se le hubiera ocurrido lo mismo Caminar en seco En medio de un mar Yo me imagino yo Mirando a los lados Y viendo que hay una pared Y otra pared No eran dos personas que estaban cruzando el mar rojo De acuerdo a la Biblia eran Tres millones y medio De gente cruzando A paso De hombre Sin prisa Marchando Porque cuando tú sabes Que Dios va al frente Tú no tienes que tener miedo Tú no tienes que temerle Al enemigo A la circunstancia A lo difícil A lo imposible A la escasez ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Santo el Señor! No tenemos que tener miedo ¡Gloria a Dios! ¿De qué pasa? ¿Usted sabe lo que pasa con el cristiano hoy en día? Que lee las escrituras Y está leyendo Como si estuviera leyendo A Don Quijote de la Mancha Como si fuera una historia Esto es una realidad La palabra De Dios es la verdad ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso yo cuando predico Vivo lo que estoy diciendo Un pueblo duro Dios lo saca del medio Y entonces ahora pues Dios Después llega Y se encuentra que no tienen agua Y el agua que encuentra en Tamarga Y viene Dios y le habla a Moisés Le dice Mira con todas estas varitas Y tira la tele Y se paró ahí ¿Usted sabe lo que es eso? Se endulzó el agua ¡Gloria a Dios! En el tiempo de hambre ¡Tenemos hambre! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Ay! ¿Cuántos miran para atrás? ¿Cuántos miran para atrás? Diciendo Cuando yo no era cristiano Esto no me pasaba ¡Aleluya! Señor te reprenda Estamos haciendo lo mismo Del pueblo de Israel ¿Lo mismo? Yo miraba para atrás Y estaban pensando ¿En qué? La cebolla ¡Ay! ¡Qué buena cebolla! ¡Qué rica era! Y ustedes Los puertorriqueños Que tal vez no sabemos Mucho de cebolla Yo les voy a decir algo Miren Lo que pasa es que Como no tenemos conocimiento No sabemos Porque ellos decían Que las cebollas eran buenas Yo estuve allá En Perú Que es la capital Del mundo de las papas Y hay unas cebollas Que son tan ricas Que usted se las puede comer Como si fueran una fruta Cuando pensamos en cebolla Pensamos en esa Que nos hace llorar Pensamos en esa cebolla Que solamente Nos las comemos Con bacalao Y salmorejo Y aguacatito Eso sí que le gusta Eso es lo que le gusta A la gente No se olvide Le llame Y me llama ¿Sabe? Pero no me deje Le llamar Tiramos para atrás Y recordamos Con mucho que teníamos ¿Qué pasa? Si te están apretando Los zapatos Hay dos razones Número uno Chequea tu vida A ver cómo está Si es tiempo De que te cambien Las sandalias O número dos Tal vez Dios Te está probando A ver hasta dónde Tú llegas Un pueblo de dura Servicio Y Dios decidió Ahí Y solamente Lo que les voy a predicar Es la introducción Después el mensaje Se los doy otro día Para que no se me vayan A encandalizar a los hermanos Un pueblo Que Dios decidió No habitar En medio de ellos Porque era gente Que se pasaban Quejándose Lo único que sabía Era quejarse Usted ora por un trabajito Porque no tiene trabajo ¿Verdad? Entonces está orando Por un trabajito Y Dios viene Y le da un trabajito Y entonces Lo que se gana Son seis Cincuenta O siete dólares Y entonces En vez de darle Gracias a Dios Por el trabajito Que tiene Se está quejando Porque se gana Siete dólares Pero no le pediste Un trabajito Al Señor ¡Eloj! Entonces queremos Un trabajo más Le pedimos A Dios una casita Y el Señor Nos da una casita No le pediste Una casita Le pediste una casota Le damos la casota Pero como le pediste Una casita Lo sabemos pedir Muchas veces Y con Dios Hay que ser específico Él es el papá Él es mi padre Miren Cuando yo comencé Ahora para Para este viaje Yo le dije Señor Yo necesito Dos mil dólares Y me llaman De allá De la República Dominicana Y me dicen Que están pasando Unas lluvias Terribles Unas lluvias Pero bien terribles Y los más afectados Son las iglesias Han perdido Los templos Necesitan comida Alimento Mientras Tú pidas la comida El zafacón Que se pone vieja Le sale Le sale Mo La tiras Al zafacón Hay gente allá Padeciendo Y muriendo de hambre Ahí Al lado de nosotros ¿Qué pasa? Que esto no se ve En las noticias Porque no les conviene Y yo le dije Señor Yo le voy a añadir Y no tenía nada Señor Dame tres mil Y un hermano Me llamó Y me dijo No hermano No son tres mil Son cuatro mil Y yo le dije Gloria a Dios Voy a honrar esa fe Ya vamos Por los dos mil Trescientos Y todavía Me faltan diez días Y yo sé Que antes De diez días Voy a testificarlo Aquí Que los otros Mil setecientos Van a aparecer Esa es mi fe Yo lo camino Por vista Esto cuando Estamos apasionados Por su presencia Y dice la Biblia Que a pesar De todas las cosas A pesar De que Dios Hablaba cara a cara Con Moisés 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 le dijo A Dios Si tu presencia No va conmigo No me muevo No está hablando Cualquier hombre Está hablando Un hombre Que habla cara a cara Con Dios Que escuchaba La voz de Dios Porque Dios es real Dios habla ¿Cuántos sabían Que Dios habla? Dios habla Dios habla Pídale Pídale Lo que pasa es que Dios está buscando Que tú te acerques Que es a Él Para que tú puedas Oír su voz Yo he escuchado Su voz Ahorita Cuando estaba aquí Yo no sé Si se dieron cuenta Que yo hice así Cuando miré Vi al hermano Sentado Yo creía Que el hermano Me había puesto Una mano aquí Porque sentí Una mano aquí En mi hombro Y miré Así como Y vi que el hermano Estaba sentado Y dije No fue el hermano Fue el Señor Él es real Dios es un Dios Que cada día En tu vida Debe de haber algo Que tú puedas contar Que Dios hizo contigo Mire Dios se mueve en todo Lo que pasa es que Nosotros no lo vemos Yo salí a comprar Necesitaba leche Necesitaba Una caja de cereales Porque cuando la esposa No está Ya tú sabes Ay Dios mío Qué triste Tanto Que las maltratamos Tantas veces Y entonces Necesitaba Unas barritas De esas De energía Cuando me da Esa cosa Me como Con un vaso De leche Y por lo menos Entonces ya eran Casi cuatro cosas Y otra cosa más Que compré Que ni me acuerdo Qué era Hermano Casi 30 dólares ¿Y usted sabe Canto yo pagué? Mira traído el recibo Lo tengo creo En el carro Seis dólares Entre ellos Hay una caja De conflé Con pasa Que es el que me gusta Que vale Cinco dólares Un galón de leche Que vale más de cuatro dólares Una cajita De esas De las energías Esa Con mucho maní Mucha cosita Que vale Como cinco dólares Más de dieciséis Más de dieciséis Dieciocho dólares Y un par de seis dólares Ahora usted me va a decir Si Dios es bueno ¿Usted se da cuenta? Como yo veo a Dios Todos los días En las cosas más Pequeñas Yo veo a Dios Todos los días Puedo dar un testimonio Yo no puedo Yo no vengo aquí A contar testimonio De hace treinta años Cincuenta años Sesenta años Yo vengo a contar Testimonio de ahora De ahora Que Dios está haciendo contigo Ahora No vivas del pasado Vives presente Lo que Dios hace Todos los días En tu vida Es importante ¿Por qué las misiones? Usted me preguntará hermano ¿Por qué usted ama Tanto las misiones? No hay nada Que podamos hacer Que podamos pagarle a Dios Lo que hizo por nosotros Si usted supiera Quién es el que está aquí parado Un hombre Que después Que fue pastor Muchos años Resbaló Y le dio la espalda Al Señor Y fue a tener A un manicomio Diez años Entrando Y saliendo Tomándose Trescientas Cincuenta Pastillas semanales Mil doscientas Pastillas al mes Más de doce mil Pastillas al año Multiplique Por diez Más de seis mil Pastillas Se han metido En este cuerpito Que usted ve aquí Con todas las enfermedades Habida y por haber Desde cáncer Hasta por ahí Para abajo Los nervios Me tenían que amarrar Viene el Señor Y me abraza Y me dice Aleluya Yo te amo Como yo no le voy A servir al Señor Como yo no voy A correr La segunda milla No santo Estás agradecido De Dios Sí Es lo único Que puede hacer Serle fiel Dice que El que le da Al pobre Le presta A Dios Vamos a ponernos En pie Perdóneme Que le cogí Unos minutitos Vamos a ponernos En pie Yo quiero dar No nos podemos Irnos No podemos irnos Como cuando usted Va al buffet Y no se come Su poquito de De mantecadito Ahí El postrecito Este es el postrecito Ahora viene el postrecito Ahorita estamos Sentados en la cena Yo me llené Yo comí esta noche Yo no se crea Que yo no comio Me alimento Y bueno No me alimento Pero bueno De verdad Palabra Hoy día de hombre Y eso que fue La introducción Gloria a Dios Gracias al Señor Cierre sus ojos Yo no se Cuanto más Tú necesitas Acercarte a Dios Yo no se Cuanto más Tú necesitas Agradecerle a Dios Pero si tú eres Como yo Que no hay día Que pase Que necesite Más del Señor Apasionado Por su presencia Que le digo Señor Si tú no vas Conmigo Yo no voy Yo no voy Ahí donde tú estás Te invito Para que conmigo Levantes una mano En el cielo Y hables con Dios Y le digas Señor Te necesito Te necesito Con todas las fuerzas De mi corazón Te necesito Con todas las fuerzas De mi alma Señor Reconozco En esta noche Que separado De ti Nada puedo hacer Reconozco Señor Que a quien iré A donde iré A donde A donde A donde A donde Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Señor Te necesitamos Ayúdanos Señor A entender A entender Esa misión Que tú nos has dado Una misión Para la iglesia De ser luz En medio De las tinieblas Del sal De la tierra Oh santo Dios Enseñanos A alumbrar Más A avanzar Señor A entender Que es nuestra Responsabilidad Que otros Sean salvos Que es mi Responsabilidad Que otros Vean tu luz En mí Ayúdame Señor Tenme brillando Señor Tenme brillando En el Con De Jesús Si hay un Enfermo Espíritu Santo Yo siento Tu presencia Estoy sintiendo Ahora esa Brisa Esa brisa Que está entrando Esa brisa Que está entrando Ahora Ahora yo no sé Si tú la sientes Pero yo la siento Este fresquito Esta brisa Del Espíritu Santo Está Está caminando En su casa Para sanarte Por su chaga Hemos sido Curados Señor En su sangre De la sangre De la sangre Aleluya 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 Adóralo Adóralo iglesia Adóralo 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 Con tu alma Adóralo Vaya Y que vamos De somar Yo estoy sintiendo Estoy sintiendo La brisa No sé No sé Si usted está En el espíritu Como yo Pero estoy sintiendo Esta brisa Que está entrando La puerta Está cerrada Está entrando Está fluyendo Está fluyendo Esto es De somar Viva Señor Aleluya Viva El Espíritu El Espíritu De El Espíritu Es ¡Oh, gloria al Dios! De amor mil eres tú!! ¡Oh santo! ¡Gracias! ¡Oh gloria a Dios! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, gloria al Dios! ¡Ojo! ¡Tú estás aquí!! ¡Oh gloria al Dios! ¡Oh sú unan, ¡Oh gloria al Dios! ¡Oh gloria al Dios, Dios Todopoderoso! ¡A la once Adam siguiente!! Estoy sintiendo una brisa pero bien suave. Una brisa que me está penetrando por el galán. ¡Oh, su fresco! Se me hubieran prendido el aire encima. El aire acondicionado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, gloria! ¡Oh, Señor! Gracias. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias a Dios! Gracias. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Dale un abrazo de corazón! ¡No, no! ¡Para que se termine el culto! ¡No, de corazón! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Bienaventurados! ¡Si cuando yo viniera, os encontré haciendo así! ¡Bienazamá! ¡Oh, gloria! ¡A su nombre, 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 gloria! ¡Así están aquí, mamá! ¡Sáclama! ¡Oye, los amores aquí! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Se siente! ¡Se siente el fuego! ¡Viva, gloria! Bendéselo, bendéselo, bendéselo. Bendéselo, bendéselo, bendéselo. ¡Aleluya! ¡Hay lágrimas, hay lágrimas, hay lágrimas, hay lágrimas de gozo! ¡Esas lágrimas las pone el Espíritu Santo! ¡Esas lágrimas no las pone el predicador! ¡No ni van a quitar banda de sesama! ¡Oye, ni viqueras son! ¡Aleluya! ¡Llérate, llérate, 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 llérate! ¡Llérate, llérate, 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 llérate! ¡Llérate, llérate! ¡No hay que poner manos! ¡No hay que poner manos! ¡El Espíritu Santo es el que toca! ¡Él es el que llena! ¡Santo, santo! ¡Santo! santo, 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 s sacado y todo hemos sacado. Oh gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete, 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 no tengas miedo, no tengas miedo a la manifestación de Dios. No tengas miedo, El Señor quiere que la adoremos El Señor quiere que la adoremos Oh yo le adoro Yo le adoro Yo le adoro Yo le adoro Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo 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 Pastor, venga, venga Pastor Venga, yo no sé si tú puedes determinar Lo que el Señor está haciendo Pero esto es que se siente Se siente el fuego Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado su nombre Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Alsim Al povera Dios Alabado Dios Bendecido su nombre A mucha aleluya Oh gloria, gloria, gloria A su nombre glorioso A su nombre glorioso A su nombre glorioso A su nombre glorioso Amén gloria A su nombre glorioso a su nombre glorioso ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias!